Un total de 344 largometrajes son elegibles para la categoría de Mejor Película de la edición 92 de los premios Oscar que se entregarán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Para proponerse a consideración de los galardones más importantes de la industria cinematográfica, los filmes deben exhibirse en una sala de cine comercial en el Condado de Los Ángeles antes del 31 de diciembre por al menos siete días consecutivos. Según las reglas de la academia, un largometraje debe tener una duración de más de 40 minutos y debe haber sido exhibida teatralmente en películas de 35 o 70 milímetros o en un formato digital calificado. Los largometrajes cuya exhibición o distribución pública, sea de cualquier otra manera, no son elegibles para los premios de la academia en ninguna categoría. Las nominaciones para los 92 premios de la academia se anunciarán el lunes 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2020.